Parece estar consciente o al menos lo pretende ser De tanto repetirlo ya tomó su cabeza La afilidad, falta de juicio y ganas de pertenecer A un plan fantasmal, atendiendo órdenes del más allá Resisto pensar que cada uno está en lo suyo Hay que criticar estos COVID de muy mal gusto Estos yo traicionar al alma haciendo la función armar Acercarla al oscuro a demonios y actos condenados Es imposible parar el impacto ya Suena aguantar al golpe y resistir Se que va por la piel del alma sigue intacta Y espera de un nuevo aire para revivir Me inclino a tomar mis cartas dentro del asunto Empiezo a soplar tratando de coger el humo No puedo estar al margen sin tratar de poner un final Al circo de impresiones de insultos Cierro es cuestionarnos Es imposible parar el impacto ya Suena aguantar al golpe y resistir Se que va por la piel del alma sigue intacta Y espera de un nuevo aire para revivir Y ganas de reconocer que nada lo has pensado Alguien siempre ha estado frente a ti Diciendo qué decir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!